¡Suscríbete al canal! Es de los últimos videojuegos que jugué, yo creo, en recreativas. O sea, en máquinas como esta, como la que estamos jugando ahora. Pero, ¿eres muy aficionado a las recreativas? ¿Muy adicto? En su día sí que lo fui. ¿Y qué tal se te daba? Bien, bien, bien. Yo creo que bastante bien. Bueno, esta no se te da mal, ¿eh? Sí, ¿no? Este aparte es que me gusta mucho. Y de hecho lo he vuelto a jugar luego también en Xbox. De hecho, diría que estoy un poco mejor que tú incluso. Es posible, es posible. Yo estoy ya un poco sedado. Ahora que estamos aquí en plan relax, ¿has tenido tu tiempo de relajarte o...? La verdad es que he tenido muy poco tiempo de relajarme porque desde que... Parece una exageración, pero desde que publicé el último tweet, al final has hecho otra cosa que no haya sido contestar en entrevistas. Sí. Pero bueno, sí, estoy en un punto ya un poco de empezar un poco a aterrizar y intentar asimilar un poco todo esto que ha pasado. O sea, han pasado tantas cosas tan locas estos días que realmente si las aíslo, cualquiera de las cosas que han pasado me volaría en la cabeza. Pero como han pasado todas a la vez, me parecía... Yo creo que es un mecanismo de defensa del cerebro que me parecía todo normal, ¿no? Sí. O sea, de repente, pues eso, que es que Casillas dedique unos cuantos tweets a hacer esto actual, pues era como, ah, sí, lo normal. Que le hicieras a batera, de repente, el ridículo. Sí. Ahí comentando y la gente le comente y tal. Era como, ah, pues sí, claro, sí, normal esto, ¿no? Pero, pero claro, no ha sido nada normal. Lo mejor que ha tenido esto es que el médico ha contado historias. Entonces, de repente, haber tenido todo este público para una historia que he contado, es lo mejor que le puede pasar a alguien que se dedique a esto. Bueno, pues como veo que nos están machacando, lo que vamos a hacer es sentarnos con Manuel, hablar un rato tranquilamente, ya más reposado, y vamos a hablar, pues, de lo que ha pasado y de lo que le espero en el futuro. Bueno, pues supongo que lo suyo es que empieces contando cuál es el origen de toda esta movida. Esa locura. Pues el origen es que yo estaba de vacaciones, esto es cierto, y justo, pues nada más empezar mis vacaciones, una tarde conté una historia a través de un hilo de Twitter también, que el enfoque era diferente porque realmente la idea fue contar una especie de sinopsis para un thriller muy enloquecido, que comenzaba con un tuit que era estas vacaciones te llega una alerta al móvil de tu báscula, con lo cual no conoces la cara del ladrón, pero sí conoces su peso. Realmente, en origen o en origen, esto fue un tuit que lancé como cualquier chorrada que pones en Twitter, pero... Es un concepto muy tuit. Sí, 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 claro, era un tuit, de hecho, era idea para thriller, y se quedó ahí. Se quedó ahí y lo que pasa es que, bueno, se quedó también en mi cabeza dando vueltas, y la verdad es que funcionó bien dentro de la gente que me seguía, porque tenía en ese momento, pues, esos 16.000 seguidores, y lo más importante es que yo me lo pase muy bien. Entonces, me quedaba semana y media de vacaciones por delante, y me dije, pues, si consigo construir una historia en tres días, o sea, antes del lunes siguiente, pues del lunes al domingo voy a serializarla, y voy a cambiar un poco el enfoque, y voy a ser yo el protagonista, como si me estuviera pasando a mí, porque me pareció que eso podía generar más enganche en la gente, y a ver qué tal, pero realmente no podía esperar que esto fuera a tener esta repercusión, y el objetivo realmente fue, pues, eso, seguir pasándolo bien en mis vacaciones. O sea, en vez de estar leyendo un libro o tirado viendo la tele, pues, cuando llegaba al hotel, cogía el móvil y continuaba la historia. ¿Cuál fue el momento exacto en el que dijiste, ay, madre, hemos perdido el control? Yo creo que el momento exacto es el viernes por la noche, que es cuando ya la cosa estalló definitivamente, porque del lunes al viernes se fue sumando mucha gente, hasta llegar a los 100.000 seguidores, pero el petardazo es el viernes por la noche, que es cuando yo creo que empieza ya a llegar a gente con mucho seguidor, y empieza a enlazarlo y a comentarlo, y aquí yo de repente se comienza a una revolución. Y hubo un momento muy chulo esa noche, precisamente, que justo en una pausa dramática, en la que la gente está en tensión a ver qué pasa a continuación, esas son las pausas que yo utilizaba para comer o estar tirado en el sofá. Y recuerdo ver un tuit que me pasó un amigo, de alguien que grabó un vídeo, en una casa en la que estaban reunidos cinco o seis chavales, siguiendo la historia. De hecho, concretamente, viendo el vídeo en el que intento entrar en la habitación. Y estaban con ganchitos, con bebida, entonces me di cuenta de que se ha convertido en un fenómeno como, pues eso, de gente quedando en una casa, pues en vez de para ver una serie de televisión, una peli de terror, estaban siguiendo la historia de Manuel, ¿no? Y, joder, ese momento fue muy chulo, porque me di cuenta del impacto que estaba teniendo en la gente. ¿Cambiaron en algo tus planes o básicamente lo tenías ya todo pensado? Yo, vamos, antes de escribir el primer tuit, ya sabía cómo acababa la historia, sabía por dónde tenía que pasar y en qué orden iban a pasar las cosas. A mí hice una escaleta. Pero sí que es verdad que realmente, como la historia la construí en tres, cuatro días, gebé huecos para, pues a lo largo de esa semana, según se me fueran ocurriendo cosas, ir añadiendo detalles. Y otra cosa que hice, que originalmente no pensaba hacer, fue incorporar cosas que iba diciendo la gente. Pero en cuanto me di cuenta que se generó conversación, de que según lo que iba pasando, la gente iba diciendo, pues ve a tal sitio, haz esto, otro. Pues sin interpelar directamente a la gente, sí que igual aprovechaba una actualización de tweets y decía, me habéis comentado que quizás la otra habitación esté en mi mismo hotel, voy a buscarla tal. Entonces de repente añadí una pequeña trama más, o sea, bueno, ampliaba un poco la trama a raíz de los comentarios de la gente. Y esto creo que enriqueció mucho la listea porque ya se convirtió en una cosa más interactiva entre lo que cabe. O sea, que no solo era yo lanzando la listea, sino también yo recibiendo lo que la gente me iba diciendo. ¿Crees que esta interacción pudo ser parte de la causa del éxito? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también, no todos los motivos, por casi todo, en una época en la que ya estamos acostumbrados a consumir películas y series cuando nos da la gana y en el momento en el que queremos, y aparte sabemos perfectamente su duración. O sea, tú te sientes a ver una película y ya calculas que, bueno, va a ser hora y media, dos horas. Esto ha sido todo lo opuesto porque estamos hablando de que la gente no sabía cuándo iba a llegar el siguiente capítulo, como lo llamaban, cada nueva actualización. Y lo más importante, no sabían cuándo acababa. Entonces, esto incluso me permitió hacer como tres finales. Hubo un momento que parecía un final feliz, que era cuando llegaba a Madrid, y hubo gente que pensó que ahí se acababa de historia. Luego hubo otro final, que fue el de la noche del sábado, y luego ya el final final, que fue el epílogo del domingo. Entonces yo creo que esto ha generado un enganche muy potente en la gente precisamente por eso, por estar ante una ficción que no controlaban de ninguna manera. Mucha gente se ha sorprendido de que de repente alguien se sacara una historia de la manga, y posiblemente por eso tanta gente picó, entre comillas, porque claro, no se podían esperar que alguien desconocido se estuviera inventando una historia. Pero claro, para los que te seguíamos y tal, pues estaba claro que te estaban inventando una historia, porque tú llevas muchos años inventando tu historia. Cuéntame un poco, porque realmente eso no ha salido de la nada. Claro, yo, o sea, para mí esto en el fondo ha sido una cosa más. O sea, no ha sido alguien que de repente un día ha cogido un móvil y se ha inventado todo esto. Sino, bueno, yo estuve una temporada muy larga, estuve siete años publicando en el jueves, luego ahora estoy en Orgullo y Satisfacción, desde que un grupo de dibujantes nos fuimos el jueves y montamos esta publicación. Y luego también desde 2012 empecé a tontear un poco con los cortometrajes, dirigí una película hace tres años. Y claro, para mí esto ha sido como, bueno, pues otro medio en el que contar otra historia de estas que se me van ocurriendo. Y que en cierto modo, aparte, creo que tiene que ver con cosas que he hecho, porque sí que internet como tema es un tema que me interesa mucho y de hecho es el tema de mi película, de todos sus secretos. Y luego el tema de jugar un poco con la ficción y la realidad también es una cosa que me gusta mucho. Entonces estoy muy contento de que esta historia haya funcionado, porque creo que es una historia muy mía. Pero es verdad que de repente he llegado a un mainstream que no sabía quién era Manuel Bartual y eso está muy bien, pero he conseguido que mucha gente escriba bien mi apellido, que era una de mis batallas ahí, nunca lo conseguía y ahora todo el mundo sabe cómo se escribe Bartual. Y luego también está una serie de influencias, digamos ya directas, todo el rollo del creepypasta y estas historias como medio virales que surgen en el internet. ¿Hasta qué punto todo esto te ha influido? Yo creo que lo que probablemente no me haya influido ha sido lo que está haciendo Mato Crítico este año, que es Legends of Mato, que lo que está haciendo es coger el modelo de Elige tu propia aventura y lo ha trasladado a Twitter aprovechando la herramienta de encuestas. Entonces es ir contando una historia y cuando llega el momento del giro se plantean varias opciones, que la gente vota y en función de la que salga, pues por ahí continúa la historia. Me pareció muy chulo y muy interesante lo que estaba haciendo y igual yo creo que sí que fue la manera de que se activara y algo de darme cuenta de que Twitter para contar una ficción es también un buen camino. Creo que también ha habido una influencia también de ciertos videojuegos. Hay cosas como Monkey Island, por ejemplo. Monkey Island contaban historias que si quitabas el humor eran historias muy potentes, pero además le añadían humor, que es lo que terminaba de hacerlo todavía más fácil de conectar con esto. Y es lo que yo también he hecho que empecé con dudas de cuánto humor meter y precisamente el hecho de poder estar viendo la reacción de la gente en tiempo real me permitió darme cuenta de que merecía la pena. Entonces ya decidí, pues venga, vamos a seguir jugando un poco a meter humor porque creo que la gente va a conectar mucho mejor y le va a entrar mejor la historia. Sí, porque algunas de las cosas que se han convertido, entre comillas, en memes, como justo el tema del bollo y tal, eran pequeños chistes, eran detalles de humor. O sea, a lo mejor es lo que más ha hecho la gente y lo encuentre memorable, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, esto estaba muy bien porque a raíz de que empecé a ver que los chistes alimenticios funcionaban muy bien, añadí como una especie de subtrama alimenticia o elementos en el personaje en el que yo me había convertido que no estaban previstas originalmente. Entonces, pues todo el tema del bollo o bueno, voy a ir a investigar a ver qué pasa aquí, ya basta de quedarme en la habitación, pero antes bajó a desayunar. Había como una trama o una cosa en la historia que a pesar de que el personaje estaba en peligro, estaba muy preocupado de alimentarse bien. Entonces, eso creo que ha hecho que pensar que el personaje se pueda sentir amenazado y esto le podía llegar a la gente, todos estos chistes rebajaban mucho la tensión, ¿no? Y creo que eso han ayudado a que la gente entre mejor en la historia. Bueno, pues para terminar, cuéntanos un poco qué viene ahora. ¿Qué planes tienes? ¿Si vas a hacer algo similar? ¿Si tienes ideas distintas? ¿Qué va a pasar? Pues mi plan más inminente es terminar de asimilar todo esto que ha pasado y entender esta nueva realidad que se ha generado a raíz de esto y si no, no, mi idea es seguir haciendo lo que he hecho toda la vida, que es contar historias y ahora, pues bueno, con la suerte de que a raíz de esto me han llegado propuestas de gente, pues, interesada en ver qué tengo, pues eso, qué tengo en el cajón de las ideas, que es lo mejor que le puede pasar a alguien que se dedica a esto, tener a gente que te vaya a ayudar a materializarlas. Así que bueno, iré viendo un poco sobre la marcha y bueno, tampoco sé cuando me voy a volver a ir de vacaciones, así que quién sabe lo que me puede pasar. Muy bien, pues muchas gracias por habernos contado todas estas cosas que te han pasado en los últimos días y a vosotros, ataqueros, pues nada, nos despedimos de vosotros y esperamos volver a veros muy pronto en otra entrevista con gente igualmente interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!